Desde la gran capital del sur, vengo a cantarte pago florido, pago soñado donde he nacido, y que traen a mí los recuerdos más queridos. ¡Gracias! Loca juventud, entra el poñaje de tu salvadora vía, porque ilusiones y trase mil caminos, tuve las dichas de amores y cariño, como olvidarte, Villa Guillermina, yo soy uno de tus hijos, a la distancia siempre recuerdo, y aún escucho en mis oídos, voces y cantos tan queridos. Despertaba en las mañanas el trinarte pajaritos, el arroyo de los amores fue testigo de mi adiós. Bailando junto, con esa china amada, siente en mi pecho, latir una esperanza, y esos amigos, recuerdos de la infancia, esa maestra, que bien me aconsejó. ¿Cómo olvidarte, Villa Guillermina, si es en tu cielo, es tan azul divino, y no se extrañas, aún más fulgurante, es tanto eterno, que cubre mi orfandad? Yo soy uno de tus hijos que a la distancia siempre recuerdo, y aún escucho en mis oídos, voces y cantos tan queridos. No despertaba en las mañanas el trinarte pajaritos, el arroyo de los amores fue testigo de mi adiós. ¡Gracias! 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 ¡Ahí está linda la fiesta! ¡Ahí está linda! ¡Ahí está linda! ¡Ahí está linda! ¡Ahí está linda la fiesta! ¡Ahí está linda la fiesta! ¡Ahí está linda! ¡Ahí está linda la fiesta! ¡Ahí está linda la fiesta! ¡Ahí está linda! ¡Ahí está linda! ¡Ahí está linda la fiesta! ¡Ahí está linda! ¡Ahí está linda la fiesta! ¡Ahí está linda la fiesta! ¡Ahí está linda la fiesta! ¡Ahí está linda! ¡Ahí está linda la fiesta! ¡Ahí está linda la fiesta! ¡Ahí está linda! ¡Ahí está linda la fiesta! ¡Ahí está linda! ¡Ahí está linda la fiesta! ¡Ahí está linda! ¡Ahí está linda la fiesta! 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 Entre los algodonales, su espíritu retemblor, excelencia de mi padre, ser honrado y luchador. Así quiero presentarme, bien chaqueño soy señor. A bailarlo, a bailarlo, sí. A juntar estos corazones. Bien, bien juntitos los corazones, vamos que bailamos todos. Todavía es temprano. ¡Vamos, Berset! Para la gente formosa, grande formosa, ahí el amigo. El amigo Nacho Pino ahí con nosotros. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! A moverla, a moverla, vamos las parejas. ¡Qué lindo que bailan! Pero ¿quién dijo que éramos pocos? Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, once, doce, trece, pareja. ¡Va a bailar, chicos! ¡Vamos ahí! Ahí está el amigo Nacho Pino, un gran chamamesero. Dos potencias se saludan. ¡Qué lindo! ¡Sigue, sigue, sigue el baile! Dos potencias se saludan. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Muchas gracias. ¡El beso de despedida! ¿Cómo no pedirle el último beso de amor? ¡Ahí va! Antes de marcharte déjame besarte por última vez Quiero en mi memoria guardar esa boca que no olvidaré Antes que esa senda lleve en tu silueta por siempre tal vez Quiero acariciarte como nunca antes y te irás después Ojalá que encuentres a aquella persona que te sepa amar Que en tu tibio lecho te colme de besos y puedas gozar Ojalá que tengas una vida plena de felicidad Aunque yo me muera en la triste espera por verte llegar ¡Eso! ¡El último beso de amor! Para que lo lleve prendido a su corazón Y cuando vengan otros hombres Puedan besarte sobre mis besos ¡El beso de despedida! Antes de marcharte déjame besarte por última vez Quiero en mi memoria guardar esa boca que no olvidaré Antes que esa senda lleve en tu silueta por siempre tal vez Quiero acariciarte como nunca antes y te irás después Ojalá que encuentres a aquella persona que te sepa amar Que en tu tibio lecho te colme de besos y puedas gozar Ojalá que tengas una vida plena de felicidad Aunque yo me muera en la triste espera por verte llegar Buenas tardes, buenas tardes Bienvenidos a todos los amigos El cantautor sangroqueño Pedro Peloso Se presenta de esta manera para todos ustedes Y los invitamos a que salgan a bailar Los invitamos a que salgan a bailar mis amigos Esa mirada tan tierna quisiera ser dueño Vivo pensando en tu imagen de día de noche y hasta que me duermo Como quisiera abrazarte, brindarte caricias, compartir tu sueño Ilusionaste mi mente quisiera tenerte, por Dios te lo ruego La soledad se hace larga cuando te pienso e imagino Decirte cosas al oído de lo que pienso contigo Quisiera que esta ilusión se convierta en realidad Para estrecharte en mis brazos y no dejarte jamás ¡La ilusión a tu mirada! ¡Espectacular los bailarines, me va gustando! ¡Vamos! Como quisiera abrazarte, brindarte caricias, compartir tu sueño Ilusionaste mi mente quisiera tenerte, por Dios te lo ruego La soledad se hace larga cuando te pienso e imagino Decirte cosas al oído de lo que pienso contigo Quisiera que esta ilusión se convierta en realidad Para estrecharte en mis brazos y no dejarte jamás ¡Ahí me va gustando! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! Muy bien, por lo que están bailando ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, no va a llevar este amigo! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Ahí sí que me gusta, eh! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Oh! ¡Ahí sí que me gusta, eh! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Seguimos cantando! ¡Seguimos románticos y enamorados! ¡El amor ha llegado para todos aquellos que están en ese lindo estado! ¡El amor! ¡Vamos! 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 Apenitas los vi, ardió en mi pecho La cama de un amor que estaba durmiendo Lo despertó el fulgor de unos ojos negros ¿Qué haremos para estar por siempre unidos? Si Dios nos hizo andar distintos caminos ¿Por qué tiene que ser tan cruel este ángel? Y cuando sola estés con mis recuerdos No te olvides mi bien, que mucho te quiero Esperándote están mis brazos abiertos Son tus ojos, mujer, los guiamos tanto No los quisiera ver nublado de llanto Porque entristezco yo, que triste mi canto Dios quiere aquí al final de nuestras vidas No vamos corazón, cerrar las heridas Que nos dejó a los dos, dos en sí la mía Y para unirnos más, un tierno niño Porque nos tomamos de miel, leche y trigo El fruto del amor y tanto cariño Y cuando sola estés con mis recuerdos No te olvides mi bien, que mucho te quiero Esperándote están mis brazos abiertos Sueño de mi vida No te pongas triste Yo siempre te quise con el corazón Si alguna noche de estas ya no estoy con vos Siento que mi vida ya me está dejando El tiempo ha marcado huellas de dolor Tal vez en otro mundo tenga solución Siempre fue mi sueño El darte mi vida Hermosa mi niña Yo te doy mi amor Serás tú mi camino Y el último adiós No dejaré llamarte Aunque yo me muera Esta primavera Si lo quieres yo Me llevaré tus ojos En mi corazón Vamos con la segunda Y a seguir bailando, vamos Adentro Hojas del otoño Que se van cayendo Yo me estoy muriendo Por verte feliz Voy a hacer lo imposible Porque sea así Sangre de mis venas Volte sin descanso Vos sos el remanso Que me ha dado Dios Vamos José La chacadera que te canto La chacadera que te canto Yo me voy a hacer lo imposible Esta primavera que te canto Esta primavera si lo quiere Dios Me llevaré tus ojos En mi corazón Cuando la pena entra No hay quien la pueda Cuando la pena entra No hay quien la pueda Ni vino ni vida Ni vino ni vida La chacadera Es un cuchillo sin hoja Que se envaina Dentro del pecho De aquel que para amor No supo pagar derechos Hay vidita y chulita Que mal me hace yo Tantas cosas he perdido Cuesta arriba en los caminos De un lado el corazón Del otro lado el olvido Cuando la pena entra No hay quien la pueda Segunda Vamos dos raíces Vamos Méntale como anoche Adentro Cuando la pena entra No hay quien la pueda Cuando la pena entra No hay quien la pueda Ni vino ni vida La echan pa' afuera Poco a poco iré llegando Paso a paso hacia mi muerte Y al final que tal vez De viejo encuentre mi suerte Hay vidita y chulita No quiero verte A ver si encuentro consuelo En mi guitarra No será Ya que no hasta aclarar Este gatito Y la pena Cuando la pena entra No hay quien la pueda Muy pero muy buenas tardes Queridos amigos Aquí de esta manera Estamos juntos Para compartir esta nuestra música La música que nos une Nuestro querido chamamé Ahí vamos con los amigos que se van sumando esta tarde Esta es nuestra gente Esta es nuestra gente La gente del litoral La gente del rincón de Zapucay La gente del rincón de Zapucay La gente del rincón de Zapucay Con los bailarines de esta tarde Con los bailarines de esta tarde Ahí vamos con la gente amiga De los alrededores que nos acompañan La gente del rincón de Zapucay ¡PAacun de Zapucay! La gente del rincón de Zapucay ¡Qué me gusta esta tarde La gente del rincón de Zapucay ¡Para où ha Cook тобой? La gente del rincón de Zapucay ¡Curita yalthılmış en Zapucay ¡Vamos! ¡Muchísimas gracias! Hermosa ventanita, sencilla y perfumada Testigo de mil citas, de un tiempo muy feliz La luna con su espejo, gentil nos alumbraba En noches encantadas, del suelo guaraní Cercan los naranjales, de aromas embragaban Sus labios invitaban, gustar de la IBT Y un grillo nos brindaba, su fiel monotonía Que luego en melodías, copió mi chamamé Muchas gracias a Nachito Pino Campesino, prestó un marco divino Al cuadro regional, y aquella serenata O vieja ventanita, donde hoy otro trovero También te ha de cantar Cercan los naranjales, de aromas embragaban Sus labios invitaban, gustar de la IBT Y un grillo nos brindaba, su fiel monotonía Que luego en melodías, copió mi chamamé ¡Gracias! 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 Esta es nuestra gente, la gente que baila Nuestra música, ¿sí? ¡Gracias!